¿Por qué estás tan preocupada? ¿Y por qué fuiste a recoger unos boletos? Bueno, es que tengo que ir a Estocolmo. ¿A qué hora sale el vuelo del profesor Armstrong para Estocolmo? ¿Armstrong? Le dio el boleto esta mañana. ¿Cómo va a Estocolmo, señorita? Es el vuelo 16.30 de aerolíneas romanas para Berlín Oriental. ¿Berlín Oriental? ¿Quién es ese profesor Armstrong? Besa por él. ¿Qué lo motivó a traer a su chica a una misión como esta? Yo no la traje, ella me siguió. Tengo que enviarlos a ambos a Berlín de inmediato. ¡Le prohíbo que abandone esta habitación! Encontraron el cadáver de Grobeck. Policía. ¡Policía! La policía jamás nos había seguido. ¡Sara! ¡Michael! ¡Hasta! 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 Gracias por ver el video.